¿Qué jurado más jodido para vos? Y yo creo que en mi caso, aparte de todos, va a ser Pampita porque me va a pillar que Mis Líneas es un desastre de madera terciaria pero estamos trabajando para limar las perezas. Y Polino tiene mucho cero, esa es la cagada. Polino es el... Levanta mucho nota baja. En un momento dije Ángel, pero tampoco, es como que tiré nombre por tirar porque también ninguno. O sea, son todos re buena onda para mí. Capaz Moria y Pampita vayan más por el lado de las puntas y todo y con razón, claro, y con razón porque yo no tengo eso. Entonces, yo no cuente nada. Claro, no, no, lo van a decir y van a tener razón. Esto de que, por ejemplo, el jurado pueda deliberar unilateralmente y lo pregunto a todos también, por ejemplo, un duelo y salvan a uno y vuelan otros dos. ¿A vos cómo te va a decir? Así que lo decís directamente el jurado, sin votación. O sea, pará, la gente lo eligió, ¿no? No, el jurado lo va a elegir. Ah, ok. Ah, listo. Y bueno, no sé, hay que ver, hay que darlo todo. Todo depende de cómo bailemos. ¿Que el jurado elija en vez de la gente? Ah, no sabía que no elegía a la gente, ok. Sí, banco, banco, banco. ¿Bancás esa? Sí, banco. Está bueno, qué sé yo, eso de la segunda pasada te puede jugar bien como te puede jugar mal. Así que, nada, vamos a tratar de ensayar mucho para darlo todo en las galas. Ay, sí, qué feo. Pero bueno, no, no quedó otro. ¿No te gustó? Sí, es como que estaba antes la chance de, bueno, bailo de vuelta por si le re, bailo de vuelta y lo doy todo y ya está. Yo soy muy competitivo en la vida, en general, pero no, no me, o sea, es como que no voy, viste, con la cabeza que tengo yo para los deportes o para los proyectos, como siempre. Yo estoy aprendiendo, lo disfruto como experiencia. Gracias a Dios el grupo divino. Si no va bien y vamos para adelante, vamos. Y si un día nos limpian, y nos limpian, qué sé yo, ¿no? No, hacemos más rápido, somos 30. Déjate. No te importa, no te importa. No, además yo voy a llegar a la final, como sea. ¿Y lo de elegir el ritmo también mancás? Sí, re, re, re. Así no es siempre como todo lo mismo, vamos cambiando todo. Es para todo lo mismo, digo, ¿no? No, lo mismo. ¿Te den el tema o elijas el tema? Sí, no, nos re gusta el tema. Yo en eso he decidido más que decían ellas. Yo siempre le digo, Martu, vos sos la capitana. Porque vos, la verdad, que tenés más facilidad para bailar. Entonces, decían entre ustedes, yo obvio que voy a dar mi opinión. Pero si ustedes dicen A y yo digo B, cierro el culo y digo A. Y está bueno, para mí mejor, porque yo creo que la coach siempre trata de, o sea, en cuanto a habilidades, líneas y esto, o sea, el ritmo que me quede mejor. Así que, nada, elegimos disco funk. Creo que vamos a andar bien, es muy rapidito. Disco funk. Disco funk, claro. Es como disco con un poco de power. ¿A quién ves de los que están ahí? Vos decís, esto va a andar bien. Y Florvinia, Lourdes, Coty. Hay muchos, hay muchos, sí. Yello, Martu. Todos nomás. Muchos. Nombrate vos. Ah, la idea, yo, obvio. ¿Vos tenés fe? Sí, 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 mucha fe, mucha fe, mucha actitud hay que tener. Hay muchos nuevos igual. Sí. Y me pone, me es muy linda Lola, quiero ser ella. ¿Querés ser ella? Vos decís que Lola, huela primero. No, va a ser una de las, tiene mucha onda. Tiene mucha onda, es joven, también va a estar Lourdes Sánchez, también Martín y la Miss Perú. Miss Perú, yo le digo por eso y Miss Paraguay. Porque Martín también baila bien y ella también creo que baila, entonces estamos, está reñido el partido. ¿Quién decís, no digo, por ahí llegan a la final, pero lo veo aflojar de estos contrincantes así? No, 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 yo lo que dije, yo lo que dije, mirá, Holder se fue primero de GH. Pobre Holder, dale a nombrarlo otra vez. Holder, es como que puede suceder una vez más. Puede suceder, me decían, el Ken Argentino me decían acá abajo. ¿El Ken Argentino? ¿Dónde? Bueno, qué sé yo, no sé, es para tirar uno. Es para tirar uno, es de tu generación Holder, 21, 22 tiene. Sí, es de Influ también aparte. Influencer también. ¿Lo tenías a Holder antes de Gran Hermano? Lo conocía, sí, porque mamá le hizo como toda la movida, como que hizo que, ¿te acordás? Ah, claro, sí, claro. Y lo conozco porque era el mejor amigo de un ex novio mío también, así que, sí. ¿Pigona Holder? No sé, qué sé yo. ¿Una onda? Sí, normal. Él es el Ken Argentino, así, el Ken Argentino. Yo dije, es el Ken Argentino. ¿Viste que nombraron a vos? Mirá, gran amigo el Kone, tengo un grupo de WhatsApp con él, fuimos a entrenar juntos, pero le dije, boludo. ¿Te vas al primer? ¿Vos sabés qué le dije? Está duro el hijo de puta. No quiero que se vaya, pero si me preguntás quién, para mí, el Kone o el peluquero de Guandanara. Kenny Palacios. Kenny Palacios, sí, sí, sí. ¿Y con quién te ves en la final? Con Maxi y con mi coach. No, eso sí, obvio. Pero contrincante, digo, contrincante. Yo creo que con Tirri. ¿Con el Tirri te ves en la final? Yo me voy con el Tirri. Te gusta esa final, ¿eh? Más creo que él, eso tuvimos una discusión acá afuera porque creo que él como que vio algo que yo hice y pidió. Entonces, un poquito. ¿Estás enojada entonces con esto? No sé, pero nos vemos en la final. Muchas gracias. Gracias.